El terrible destino de los últimos nueve equipos cenicienta de Europa. ¿Sigue la chabineta? A lo largo de la historia han habido equipos cenicienta. Aquellos que tuvieron una temporada, un año magnífico. Pero después cayeron de manera horrible. Hoy vamos a ver nueve casos, los más recientes en el mundo del fútbol. Así que agárrense que este será un buen viaje por las cenicientas del fútbol. Por cierto, si no quieres perder tu lugar en este viaje, deja tu suscripción a caliente.mx y activa las notificaciones. Nueve Leicester City Este equipo nos enamoró a todos en el 2016. Muchos decían que se iban a caer, que de plano no aguantarían el buen paso y nada. Terminaron siendo campeones. Pero solo fue eso, una temporada de ensueño y se acabó. Pasaron las temporadas y el equipo se fue cayendo a tal grado que tocaron fondo. Descendieron a segunda división. Es un hecho su regreso a la Premier para este verano. Pero tuvieron que tocar fondo y descender, para darse cuenta de lo mal que lo estaban haciendo después de aquel histórico título. Número 8. Boavista Desde que la primera liga de Portugal ha llegado a ser una liga profesional, solo hay cinco equipos que la han ganado. Benfica, Porto, Sporting, Melenses y Boavista. En la temporada 2000-2001, el Boavista hizo un temporadón. Hicieron 77 puntos superando los 76 del Porto. Pero a partir de ese título, se acabó todo. No volvieron siquiera a competir para estar entre los mejores equipos de la liga. Y con esto, la alegría les duró solo un año. Número 7. Deportivo La Coruña El nuevo milenio llegaba y los rumores del fin del mundo eran el pan de cada día. Así que voltear a ver la liga española y ver que el Deportivo La Coruña había sido campeón de la temporada 99-2000, era un claro aviso de que el fin estaba cerca. Fueron campeones esa temporada, pero a la siguiente también fueron sublíderes. Así que a La Coruña le duró su época de gloria unos años más, a diferencia del resto de equipos que estábamos viendo. Pero con el paso de los años, el equipo se fue cayendo. Descendieron en 2018 y ya no han ascendido ni ganado ni un solo título. En la temporada 2021 llegaron hasta el fondo. Hoy están en la tercera división española y de plano no se ve que puedan recuperarse. 6. Napoli Apenas la temporada pasada, el Napoli quedó campeón. Después de más de 30 años, rompieron una sequía que parecía interminable. Pero para la siguiente temporada, es decir, esta que se está jugando, andan muy mal. Peleando entre la posición 7 para abajo. No es nada que ver el equipo que vimos hace un año. 5. Banfield Un título ha ganado el equipo argentino en su historia y fue en 2009. Después de ese título, se esperaba que Banfield comenzara su grandeza como equipo, pero fue de todo lo contrario. Se cayó a pedazos ese Banfield. Es más, descendieron en 2012, apenas tres años después del título. Tras el título, el equipo se fue cayendo. Ascendieron en la temporada 2013-2014, pero ya no han vuelto a ser un equipo que pelea por el campeonato. Número 4. Tecos En México también hemos tenido equipo cenicienta, siendo Tecos uno de los más recordados. Los superlíderes comandados por Bucetich llegaron a la liguilla con 51 puntos, producto de 17 victorias, 17 empates y 4 derrotas. Y en la gran final ante Santos Laguna, Osmar, la pantera de Onizete, daría a Tecos su primer y único título en la primera división, gracias a su gol en tiempos extras. Aunque en 2004 volvieron una final y la perdieron contra América, realmente esa fue la única temporada maravillosa de Tecos. Con el paso de los años fue un equipo que se la pasó peleando por no descender, hasta que en 2012 descendieron y más tarde desapareció el equipo. Aunque hoy de nuevo existen, están en la liga premier del fútbol mexicano. Número 3. Arsenal de Sarandí El Arsenal de Sarandí ha vivido momentos increíbles, desde aquella sudamericana ganada en 2007 a la América, hasta su título de liga en 2012, cuando sorprendió a todo el mundo, pues además ganaba la Supercopa y la Copa Argentina. Sorpresivamente, el equipo se cayó. En 2018 descendieron, y aunque recuperaron la categoría el siguiente año, apenas el año pasado volvieron a irse a la segunda división del fútbol de Argentina, un caos total lo que ha pasado con el equipo. Número 2. Montpellier. En el 2012, la liga francesa vio el nacimiento de una de las grandes sorpresas en el mundo, pues los jeques que compraron al París invirtieron más de 100 millones de euros para que el equipo quedara tres puntos por debajo del Montpellier, equipo campeón de la Liga en ese año. Pero después de su primer y único título de liga, el equipo se cayó a pedazos. No volvieron a competir para estar siquiera entre los primeros cinco puestos, y poco a poco se han ido hundiendo, casi llegando a pelear, por no descender en algunos momentos. Número 1. Bayer Leverkusen. Aún es muy temprano para saberlo, pero desde que ganaron el título de liga, las victorias se han ausentado del equipo Xavi Alonso. Insistimos, todavía falta mucho, todavía estamos al final de la temporada y en plena competencia por Europa League. Pero para muchos ya comienza el riesgo de estos síntomas de ser una cenicienta con este terrible destino. ¿Ustedes creen que se cumpla? ¿Recuerdan otro caso similar? Hagan memoria en los comentarios, y ya que están por ahí, no se olviden dejar de su like, suscribirse a Caliente.mx, y activar las notificaciones para que no les pase como estos equipos cenicienta. Y ustedes, si tengan más acción, más diversidad.